Yo, hola mis queridos confis, ¿cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Creative Destruction Así es, confis, bienvenidos a este nuevo gameplay Que, pues bueno, vamos a ver si podemos poder ganar una partida Perdón, ya no sé ni hablar, se me pinche tengo Vamos a ver si podemos intentar ganar lo que es una partidita, chicos Vamos a ver si podemos intentar una partidita Porque, pues bueno, ya saben que soy súper malísimo Y a mí siempre me pasa todo lo que a nadie le pasa en este juego A mí todo me pasa, ¿no? Me encuentro hackers o me matan bien rápido O de verdad, o sea, siempre suceden cosas inusuales, ¿no? La cuestión es de que nos vamos a echar una partidita Nos vamos a echar una partidita, ya sea bien En lo que es en el mapa Ya no está el mapa, sí, todavía está el mapa, ¿no? Creo que es este, ¿no? El nuevo mapa, sí, nuevo clásico Ahí está, perfecto Nos vamos a echar en lo que es una partidita en el nuevo mapa, chicos Y vamos a ver qué tal se nos da Y espero poder ganar Y porque la verdad es que eso aumentaría mi autoestima Así es de que, vámonos con una partidita, chicos Y comentamos Pues bueno, compis, ya estamos dentro de lo que es una partidita Ya estamos dentro de lo que es una partidita Estamos aquí en el lobby Y bueno, decidí empezar aquí Porque, bueno, para comentarles Nada más para comentarles Que, pues bueno, acabo de meterme ya sabían en dobles Estoy jugando con un desconocido La verdad no lo sé Espero que me ayude poder ganar Así de que, bueno, lo he intentado varias veces Me he topado con varios compis Y, pues bueno, la verdad es que todavía No hemos encontrado alguna persona Que me pueda ayudar a ganar una partidita Y, pues bueno, vamos a ver Vamos a ver si este compi habla español Así de que, nos vemos en la partidita, chicos Que ya faltan cuatro segundos Vámonos, vámonos, vámonos Hola, hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hable, hablan español? Hola Hola, hola No, parece que no Ok, eh, compi Nos aventamos aquí, compi Eh, compi A ver si me sigue A ver si me sigue Venga, compi Nos aventamos, compi No sé si me escucha No sé si me está escuchando Hola, hola No, no ¿Cómo que lo actualizaste? No 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 puede ser Marcó otro lado este compi Marcó otro lado No No puede ser Marcó otro lado este compi Oh, sí, sí cayó aquí donde yo Oh, bien, bien, bien Genial, compi Genial Muy buena, muy buena, compi Muy buena Si encuentras un arma Me prestas una, porfi Vale, vale Vamos por acá A ver, vamos a ver Oh, mira Aquí tengo dos escopetas, eh Tengo dos escopetas Si quieres una Si quieres una escopeta Acá tengo dos, eh A ver Rompemos esto de aquí Vale A ver, vamos a ver Ok Rompemos todo esto Vale Vale, rompemos todo esto de acá La verdad es que La verdad, chicos Es de que no sé No sé este compi Pero bueno No sé si tenga micrófono O no Pero bueno Esperemos que podamos ganar O por lo menos podamos avanzar Y quedar en el top O por lo menos me conformo Con que salga una super partidita Vamos con él Vamos con él, venga Vale, no sé, chicos Pero no me contesta Quiero yo suponer que Quiero yo suponer que Pues bueno Realmente no me escucha Y si me escucha Pues bueno No ha de tener micrófono O algo Así de que Pues ni pedo Creo que nos vamos a tener que joder Y creo que va mejor luteado que yo Sinceramente Ok, ya también Ya también tiene una escopeta el compi Ya también tiene una escopeta Espero A ver si podemos encontrar algo O por lo menos unas mejores armas Vale Y porque el compi Nada más veo que no Así como que no habla Espero que Espero que sea muy pro Y me ayude a ganar una partida Chicos Espero que sea muy pro Y me ayude a ganar una partidita Porque la verdad es que Si me hace falta Vale, vale Venga Uy, uy, uy Que me caigo Uy, que madrazo me acabo de meter Que madrazo me acabo de meter Chicos Que madrazo me acabo de meter Me acabo de romper los tobillos Ya no voy a poder bailar Ya no voy a poder bailar Oh, si, si puedo bailar Mira, si puedo bailar No, compi ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, compi? No, no, no Este compi ya se va Me quiere dejar solo Ya ve sus negras intenciones Ya ve sus negras intenciones Chicos Ya ve sus negras intenciones Me quiere dejar solo este compi Su intención de este compi Es dejarme solo Ojo, ojo, ojo Creo que le están disparando No, no puede ser, compi Es que el compi no me sigue Es que el compi no me sigue Chicos Es que el compi no me sigue Compi ¿Te están disparando? ¿Te están disparando a ti? Oye, vente para acá Mira, acá hay más loot Pues bueno Creo que no Creo que no Creo que no Creo que no me escucha Mira, acabo de ver un cofre ahí Y acabo de ver también un compi Allá de aquel lado Vale, 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 vale Vale Vale, vamos a quitar una escopeta Nos dejamos esta Vale, tenemos aquí uno Vale, perfecto Vale, perfecto Parece que venía solo No sé Pero el compi Pues bueno, vamos a ver Venga Ok, tenía una UCI Que creo yo creer Bueno, más bien Creo ¿O no? ¿Cierto? ¿Qué pedo? Creo que la UCI La han nerfeado ¿No? De hecho Creo que la UCI La han nerfeado Si mal no me equivoco ¿No? Creo que la UCI La han nerfeado Vale, el compi Se está yendo para otro lado La verdad es que no sé ¿Qué pedo? Vale, este no tiene nada Vale, 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 vale Pues no sé No sé realmente Si este compi Me vaya a hacer el paro Chicos Realmente no sé Si este compi Me vaya a hacer el paro Vale, vale, vale A ver Es que no viene para acá Mira, él se está yendo Para allá Para otro lado Él se está yendo Para otro lado O sea, es que Es que de verdad Ok, mira Ya había alguien aquí Ya han luteado bastante Sinceramente Ya han luteado bastante La zona Pero bueno Igual Tenía la esperanza De poder encontrar algo Pero pues bueno Creo que no encontramos Absolutamente nada Parece que le están disparando Allí al compi Parece que le están disparando Al compi No lo sé Ok, ahora vamos a ver No sé si es al compi Al que le están disparando Pero aquí hay un cofre Ok, tenemos a alguien aquí Oh, ya lo vi Ya lo vi Está buggeado Acabaré con tu sufrimiento Acabaré con tu sufrimiento Vale, 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 vale No lo veo No sé dónde está Ah, es un boot Uy, no, no, no Si es un boot O no es un boot Vale, vale, vale Vale, perfecto Lo hemos bajado Vale, perfecto Necesito munición De 7.62 Dice, güey Vale, perfecto Pues no tengo munición De 7.62 Vale, perfecto Pues no sé No sé si el compi No sé de qué tipo de munición Necesite este compi Esto lo vamos a poner acá Vamos a sacar la UCI Y vamos a agarrar esto Ya vio el cofre Quiero yo creer No sé Ok, están Están disparando otra vez Maldita sea Ok Ah, ok Ok, disparan de allá De aquel lado Vale, perfecto Vale, perfecto Es que yo digo Que estos son puros boots Uy Yo digo Que son puros boots Vale, perfecto Yo digo Que estos son puros boots Realmente Vale, vale, vale Hay que dejarle ahí Al compi Vale Hay que agarre Que agarre cositas El compi Vale, perfecto Ok Creo que tengo que recargar esta Vale, muy bien Vale Había por acá Había por acá Lo que era un Un cofre No, no puedo Es que le dejé Es que le dejé Lo de los osos Se lo dejé Al compi Eh, compi Por aquí hay un cofre Mira Mira, ven Hay un cofre Por acá De este lado Vale, creo que el confi Pues no Vale, perfecto Eh, pues bueno Pero tengo morado Tengo moradita Vale, perfecto Vale Yo creo que me voy a curar Vamos a curarnos Vale, perfecto Nos curamos Yo creo que Yo creo que esta escopeta Chicos Yo creo que esta escopeta Es la que nos va a hacer el paro Esta escopeta Va a ser la que nos va a hacer el paro Para poder llegar un poquito más lejos Porque nada más de plano Veo que el compi Nada más no Vale, vale Parece que empezamos una partida Pues más o menos Eh, atractiva Pero bueno Nos hemos encontrado Ya sea bien Con puro Nos hemos encontrado Con puro boot Si mal no me equivoco Porque es gente que ha estado Así como que Bueno, viene sola Vale Son puros jugadores solos Entonces bueno Normalmente los boots Cuando son en pareja Pues vienen solos Así de que Pues bueno Vamos a ver Es que el compi Es que el compi de verdad El compi No traigo munición De la 762 No traigo munición De la 762 Compi Vale Pues venga Vamos a ver Eh, parece que hay gente Por acá de este lado La verdad es que No sé muy bien Es que el compi Es que el compi De verdad que no avanza Es que el compi No avanza Mira, ahí hay un cofre Ahí hay un cofre De ahí un Hay un compi Que lo acaban de matar Seguramente Hay que tener cuidado Porque si hay un cofre Ahí es porque Alguien estaba allá En la parte de arriba Ve el compi ¿Dónde anda? Mira Y aquí hay munición Mira Y aquí hay cosas ¿Ves? Ok, lamentablemente Es una SCAR Eh, que no está chida Es que de verdad Es que de verdad Compi Compi Es que ¿Qué haces allá arriba? Mira, 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 mira Podemos ir a Y podemos ir a lutear allá De aquel lado Podemos ir por los suministros Igual y podemos Podemos correr con suerte Y encontrar Podemos encontrar algo Ok, este, este Ok, 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 ok Vale, perfecto Bueno, 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 bueno ¿Qué? Oh, acá está Ahí, güey, no mames Me equivoqué Vale, perfecto Perfecto A ver ¿Qué necesitas, compi? Mira, aquí están Aquí están, mira Mira, te doy 15 De las 7.62 Que necesitabas Vale, perfecto Pues ya le dimos munición Al compi Bueno, ya le dimos munición Al compi No sé si yo necesite De esas municiones Pero, pues bueno Ya le di algunas Que creo que no No necesito de esas, eh Pero bueno Venga, vamos a ver Acá de este lado O sea, es que el compi Básicamente El compi Básicamente Nada más me viene siguiendo, güey O sea, no me hace el paro Ni nada, güey O sea, el compi No me hace el paro El compi No me hace paro, güey Básicamente Estoy yo solo, chicos Básicamente estoy yo solo O sea, es que de verdad No lo puedo creer En serio Vale, 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 vale Necesitamos Bueno, más bien Necesito Aparte de más material Necesito que el compi Se ponga las pilas O que nos están disparando De aquel lado Ok, pero no es a nosotros ¿O sí? ¿O sí es a nosotros? Oh, que sí Que sí Que sí Oh, vale, 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 vale Ok, ok, ok Mira, están ahí Están ahí, mira Ahí está, ahí está En la rosa Vale, 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 vale O sea, básicamente O sea, es que compi Dispárales Vale, 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 vale Es que el compi No les dispara, güey Ya saltó Ya saltó No, güey No, güey Es que el compi No hace nada, güey El compi no hacía nada, chicos Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Pues bueno, ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ayuda bastante De verdad, chicos Que, pues bueno Ayuda bastante Su super like Y, pues bueno Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que, pues bueno Te lleguen una notificación Cada vez que suba Lo que es un suculento gameplay O sea, el compi Qué pedo, güey En fin, chicos Pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Señores Hasta aquí lo vamos a dejar Muchísimas gracias Por estar apoyando Todos los gameplays De verdad Y, pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavir Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Que estará aquí abajo En la descripción del video Y que, por cierto También ya está disponible Lo que es el Discord Para que puedas meterte Y poder chatear Y cotorrear Con toda la banda Para que también De esa manera Cuando juegue Ya sea bien Con todos ustedes Cuando juegue con todos ustedes Por ahí voy a mandar Un mensajito ¿Saben qué? Voy a jugar Creative Destruction ¿Quién se apunta? Y poder jugar una partidita En duos O en squad O como sea Recuerden que esta aplicación De Discord Bueno, más bien Esa de Discord También está en aplicación Y también la puedes descargar Desde la computadora ¿Ok? Así de que Nos vemos chicos Miren Después de que era oro No sé cómo ha estado este pedo Si me han bajado todo el rango No lo sé O a lo mejor es mi nuevo rango En duos Pero en solo se supone Que era oro Y bueno La verdad no sé cómo está este desmadre Pero bueno En fin chicos Espero que te haya gustado Y pues bueno La verdad Jugué con un desconocido Y no hacía nada Jugué con un compi Que no hacía nada Ay no lo puedo creer chicos Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta jugar Con desconocidos Hasta la próxima chicos Chao chao Después de otra No Y hat No 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 So No 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 No